Se siente que la muerte anda rondando Ha de ser porque la traemos cerquita Somos bravos porque nunca nos rajamos Somos del mero estado de Tamaulipas Si el río es bravo, imagínense nosotros Lo cabrón y lo maldito no se quita Traemos la sangre bien encabronada Ha de ser porque andamos en el peligro Aquí andamos como siempre de rutina Patrullando por toditos los caminos El aviso va para los traicioneros No se metan que de aquí no saldrán vivos Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo Ciudad Victoria y Tampico no ha de faltar Orgulloso de ser de Tamaulipas Que soy bravo, no lo quieran averiguar Arriba Reynosa, Tamaulipas, compadito Han tratado de meterse a nuestra zona Pero pronto se han topado con la muerte Se miran seguido los enfrentamientos Es para quitar a los desobedientes Si ya saben que somos bien sanguinarios Si ya saben pues mejor ya ni lo intenten Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo Ciudad Victoria y Tampico no ha de faltar Orgulloso de ser de Tamaulipas Que soy bravo, no lo quieran averiguar ¡Epa, epa, epa, epa!